Tomi, a ver lo que hacemos Bueno, a ver Aquí al lado tengo una diestra por lo menos Ah, no, Iber Sí, no te creas que se me da muy bien en el Liga Pero bueno Ah, no, no te creas que se me da muy bien en el Liga El alto juego no me gusta nada No, no te creas que se me da muy bien No, no te creas que se me da muy bien No, no te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que se me da muy bien en el Liga No te creas que el Liga Me estás jugando mal, ¿no, Leco? ¿Cómo? No estás jugando nada mal, digo. Mira, ya estoy ahí. Voy intentando hacer lo mejor bolsillo, pero bueno, ya sabes. ¿Qué nivel tiene tu mamá, Leco? No, yo tengo el 4. Vale. Eso está... ¿Y tú, Leco? ¿Cómo vas de nivel? ¿Leco? ¿Es Leco? Ay, perdón. Sí, es Leco, ¿no? Sí, es Leco. Está muerto en vida, tú. Y se ha quedado sobao, ya no es problema, ya no es problema así, ¿no? Escribele por el chat, porque no se enterará. Los caballos se mueven. Se ha desactivado, ¿eh? Se le hará salido, se le hará llegado. Gloria. Toma, le he quitado, le he quitado este, también. ¿Se te escucha? Se te escucha, a ver. No, porque el que está hablando es de Troy, ¿no? El Lager. El Lager, vale. Es que os puedo confundir el agua, así que perdonadmelo, vale. A ver, el Lager, habla. Vamos, vamos, ábrele. Venid pa' acá, que le voy a abrir el Lager, venid pa' acá. Venga. ¿Por cueva puedo ir? ¿Alcón qué es? El Eficion aquí. Uy, cuidado. Podemos, ¿eh? Yo creo que podemos. Podemos. Lager, ¿escuchas, cabrón? Vente, vente por cueva, sí. Venga, 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 venga. Voy por cueva, a ver dónde me he hecho. Vale, sí, perfecto. La cueva va perfecta, ¿eh? Chabala. Me han visto. Vete pegado a la izquierda, para que no te vean. No, no, no. Me va volando al eco, tío. Yo no sé qué has hecho. Nada, nada, tío. Lo que pasa es que me enviaron toda la pobla a esta gente, de dos mazas, de cuatro aldeas. Sí, sí, ¿eh? Jajaja. No, 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 no. Está bien, no, 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 no. Vamos, vamos. Se está abriendo ya, ¿eh? Venga. Sí, 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 está... Venga, el galo delante. Venga, voy, 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 voy a tirar para adelante. ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí para todo el Touaree. Vamos, 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 todo. Vamos. Y a capturar el tirón. Ponte defensa, ahí. Entra, entra, entra. Capturamos, capturamos, capturamos. Y no te decía, le decía al otro. ¿Están abriendo algún foro o no? No. No, no, no. Capturo, eh, capturo, eh. Vale, dale, dale. 66, 56, 46, 36, vamos, vamos, vamos. 26, vamos. Oro. Oro. Oro, oro. El poro, buenísima, buenísima. Del tirón, buenísima. Qué bueno. Aguantáis ahí, voy a mapear, eh. Venga. Preparo la puerta. Espera, espera, que te están... Que van a reventar ahí. Tengo la carga, eh. Ahí le meto carga. Hay que parar la puerta. Maduro. Ya, 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 ya le di, ya le di, ya le di. Cuidado que viene, que viene el otro castado, que viene el otro castado por abajo. Con poco de suerte, me encerramos, eh. Yo creo que rondáis con el galo ahí. Sí, 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 rondáis de sobra. Venga. A ver si espero, tío. De hecho, a ver si podemos... Intenta reventar los... Mira, los anubis. El galo, si puede ser. A ver, espera, esa es la que va por la puerta, esta. Tía, el Bull Game Ranger, de puta madre. Qué bueno. ¿Cuál, del ratón? Sí. O sea, buenísimo. Me vuelvo, ya, en torno de mi zona, ¿vale? Vale. Yo creo que tiene que estar ya la cueva, la ruina casi lista, eh. No, no, no te hagas anubis, no te hagas anubis. Hazte la doble energía. ¿Cómo es eso? No, si lo tiene el galo, el foro. Ya, 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 por eso lo digo. No, no, yo no he hecho nada, pilla el fordo otro, porfa, que yo voy a entrar en mi trabajo. Pilla, pilla. Pilla lo que te vale, cojo lo punto haré. Bien dejado, eh. Cócalo tú, que yo no sé manejarlo, tío. Que tío, madre mía. Sensei Destroy ha salido del chat de Bob. Ronda ahí, ronda ahí. Ahí, 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 qué buena. Espera, sal. Vete si quieres, te lo rondo yo, eh, que tengo 21 Torex. Sí? Venga. ¿Me vuelvo entonces a base? ¿Y le pillo el mapa? Venga. Sí, sí. Ahí está, ya vino. Tranquilo. Perfecto. Ya está. Voy a subirme un poco a la muralla. Voy a sacar un tercer héroe. Yo tengo el segundo ya nivel 5. Si necesitáis, mandaros a la diestra de abajo. Lo que podíamos ahora en 6 minutos tributar ya, eh. Sí, era el segundo. Y a lo mejor que si te viene bien... Pásate por el lado. Hay que sacar un héroe arriba, ¿no? ¿O qué? No, no, no te preocupes. Yo manejo el rodar. Vale, vale, vale. Vale. Venga, que lo pillo. Snijer. Se lo encarga de eso. Ahí Zaniza, al 8, eh. Y Gema, 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 eh. ¿Dónde? Pues se la acaba de llevar al Kong, eh. En la... A la derecha. Del foro de Hizio. Ah, sí, sí. No, pero se la... Entró al Kong, sí. Sí, se la llevó. No, no, no. Sí, sí, se la llevó, tío. Se la llevó al Kong. Vale, ya. Pues ahora hay que mantener una partida, aquí. Eh... No se va a llevar las cenizas, ¿no? Es que no tengo nivel, tío. Pues el adiestramiento de abajo, si puede. Y te viene bien. Hay uno. ¿Dónde está? Ah, va. Al lado de mi foro. Vale, me queda súper lejos, tío. Pero venga, voy para allá. Me van a abrir, ¿vale? Vale, bajo. Defensa, siempre. Sí, sí, sí. Defensa, defensa, defensa. Voy a subirme al... Las hachas, mata a eso, mata a los Anubis. Le están llegando a Anubis por la derecha. Sí, tío. Voy. 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 Voy porque le va a llegar más chorrillo. Me subo muralla. Cuidado los otros foros, eh, ahora. Tiene muchas aguas, todo. Ah, vale. Hay que hacer tropa aquí arriba, eh, en el foro este, que si no lo van a coger, eh. No, 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 no. Es mejor la tecnología, creo. Van a coger el foro arriba, eh. No, no, yo lo cubro. ¿Sí? Venga. Venga. Tengo niveles. A ver. Cuidado con el foro de arriba, eh, que está muy cerca a Rampe. Hostia. Hostia. Igual no llego. Estoy corriendo. Pero bueno, con agua de energía, a un nivel. Le cazo aquí a Nubi. Perfecto. Ah, voy para arriba yo, voy para arriba yo. Yo estoy yendo también. Ah, pues no llegamos, eh. 70, 50. Yo no llego, eh. Me meto por la hueva, eh. Voy, pero no prometo nada, eh. No pasa nada, vamos, nos metemos dentro por la puerta esa, que está abierta. Me intentará abrir ahora este. No, tengo yo... Tengo yo un ejército en tu foro. Ah, vale. Puta madre, sí, es verdad. Venga. ¿Vamos, recuperamos? No sé, ni voy para dentro. Ven, ven, ven. No te vayas. O sea, lucha conmigo. Voy. Espera, espera, que este no sé por qué... Mi nervio no sé por qué se puede. Me cago en Dios. Ven, 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 encima de mí, encima de mí. Estoy intentando entrar, ¿sabes qué? Defensa. ¿Por qué no? No, no, no tires. Ya, tú sabes. Hay que capturar. Captura, captura, rápido. Ya baja, ya baja, ya baja, eh, ya baja. 84, 74, ya baja, eh. 34... 24... Están reventando, eh. Perdí todo. A mí también, eh. Vale. Sí. A él también, pero bueno. Uy, abajo también lo que he irritado lo que hago, tío. Te he cogido el foro con un caballo galo, ¿vale? Vale. Porque así vas a tener poble energía. Venga, perfecto, para la carga. He empezado a reparar la puerta. Bueno, me vuelvo, eh. Abajo, abajo, abajo. ¿Vale? Sí, sí, por eso. Me vuelvo ya, me vuelvo ya. Por lo mismo. Por la cueva, rápido, por donde sea. Cuevo, cuevo. Pero ese foro lo quitan, eh. El héroe que tienes dentro. Ronda, yo voy yo. Sí, sí, ronda en un perro. Yo te tiro... No, no, entra, entra, entra. Sí, venga, voy, 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 voy. Entra, entra, entra. Entra y lúchale. Es como pégale a diferentes tropas porque... No, 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 pégale, pégale. No, no, pégale, pégale. ¿Dónde vas, dónde vas? Entra, entra, ¿por qué haces? Pégale a diferentes tropas. ¿No ves que siguen conquistando algunas? Estamos en ello, estamos en ello. Estoy con el ejército. Eh, ¿puedes pausar un segundo? Sí. Bueno, espera, es que ahora una lucha no les va a partir bien. Me tengo que ir con los perritos. EBER2 El púto agaón nos pierde, me c⁓o me sube. No, que machu. Hostia me va a fallar y todo Los caballos tio Me apoyan el nivelazo que llevo Oye cabrones, puede pausar? No, no, no Ah ya se, a ver Pero no habéis pausado Pausadla, pausadla Si no? No, yo, yo Yo porque estaban disparadas Estaban pegando Tio, pero os dije que pausaras Es que no entiendo Así es como se paga Vale, pero es que se va a ganar Joder Es que no os dais cuenta, si ganamos esta partida Esto es una puta latura Si no se lo aguanta Tengo niveles para alguien Pues das al lado Venga Agua, agua, agua Pilla el agua De la olla Que tiene el agua ahí Esto que hacemos es doble experiencia Pero voy a tardar ahora tío Una puta deuda ¿Quién puede ya empezar con el tributo? Espera, espera, espera minuto 30 Ahora ya, total esperamos Venga Vete, vete Quien coge los fortines Yo por ejemplo El primero Tirare el primero, por ejemplo Tu que tenes más economía, no? Aquí Voy cogiendo Adiós Tengo lo del... Hostia Eh, el fort Otra vez arriba, otra vez arriba Voy para arriba, vale? Entra, ronda, ronda, entra, entra Ya, 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 ya Te estoy haciendo anubis Venga, anubis El problema es que El problema es que se han entrando mucho en pared No, voy a tener que aterarlos Pégale, pégale, pégale a las tropas Pégale Sí, sí, sí Estoy llegando, eh? Ah, entre, 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 entre Ah, me lo cogió, cago un dios No, no pasa nada Vete, vete, vete Que te masacra todo eso Están entrando al galo No, 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 no Cago en la puta Pues nada Bajarse pa... Mi fort Uff He puesto niveles en ese héroe Vale Vale Que me quita fort Mach Con la polla Vale Niveles Ya me han puesto niveles Sí, un héroe que tenías ahí en el podro ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos el de arriba o qué? ¿Han visto el percat, no? Nada, vámonos, vámonos No, no lo cogemos Sí, ahora quita la de arriba Venga, pues voy con todo Lo mato el héroe con la bola Sí, sí Se lo mato el héroe con la bola Vale ¿Has tributado? No, estoy cogiendo los flotines Minuto 20 ¿Qué me queda? Lo pegamos, lo pegamos Ayudarme aquí, ayudarme aquí Me paro Vete abriéndole Pero voy a capturar en un segundo, ¿vale? Te cojo el forte Te lo vuelvo a dar Si no... Me ha dicho avísame para parar las tropas, ¿vale? Si, si, si Ah, si, lo he hecho rápidamente para que no te interviera mucho Voy a tributar en breve Cuando tengas abierto avisa Venga, hay agua abajo por si necesita Vale Joder, ya viene con la O'Rud, ¿no? Si Cuidado, cuidado Mejor yo este... Voy yo a luchar ¿Tenía algún ariete? Aquí con la cataporta me la tiré Como eso Claro, el problema Un minuto, paréntese Voy a ver como va a ser el tiempo, ¿eh? Un minuto Vale No me voy a recapturar eso, ¿eh? Voy a entrar ahí, claro Porque... Por... Ah, pues cojo cuando quieras Listo Voy a tributar en cuanto tenga oro, ¿eh? Venga Te acompaño al lado Yo estoy mapeando, ¿eh? Mirad a ver si lo cogeis vosotros Le he reventado, me parece Venga Te acompaño al lado, ¿volviste? Sí, ¿no? Sí Cuidado que tiene cuernos, ¿eh? Cuando los tire nos va a destruir Mira, ahí Ahí está, ¿eh? Me muevo Voy a intentar moverme Un poquito No quieren Si quieren Venga, va Venga, hombre Vete, vete, vete Joder, es con la polla pararse, tío Tributo, ¿eh? Tributo, tributo, eh Coño, con la polla cuando... Se mueve No, está bien Hemos hecho mucho daño ahí El problema es que... Bien Va, como lo mata el héroe ese ¿Se lo mata el héroe? Otra flecha, ¿no? Se acerca Va el tributo, ¿eh? Guay ¿Cómo más de tiempo? Minuto 35 Vale, ojo Tiempo para cogerlo, ¿eh? Venga No voy a pillar ya No voy a hacer que se me olvide No, no, no Que están los tributos Oh, mierda, perdón Ojo, es que torpe Perdón, perdón Pues le doy el tributo, ¿vale? Fuck Venga, dale Mierda Hostia, el egipcio está potente Jago va a tope, ¿eh? ¿Tú puedes entrar al cartago? ¿Alego? Eh... Tengo... Se intenta actuar esto Eso no me responde No te resuelve la duda Intenta mapear un poquillo mientras No hay que abrir el polo, ¿no? No, no, tío No podéis ir No, pero mira Acabo de reventar aquí ¿Me quedo por tu zona, entonces? Va, 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 va El egipcio, ¿eh? Bajao, bajao, bajao por cueva Cuidado Dale Pero bueno La idea es hacer daño Vale Justo aviso, ¿sabes? Y ya, pues... Que sea lo que Dios quiere ¿Le abro al carta, entonces? Sí, sí, abrere, abrere Vale 30 segundos y tributos, ¿vale? Vale Luego ya puedes coger, Bilba Venga De que al poco Vale Lo pillo, ¿vale? Pillo foro Sí, venga Estoy abriendo, ¿eh? Estoy abriendo Así que ábrele ahora Si podéis, abrirle ahora Al egipcio de arriba Del que no Dale, dale Voy a abrirle ahora Cuando se mueva Para defender ahí Va a entrar mucho oro ahora, ¿eh? Voy a abrir un cuarto Voy a abrirle Dentro, ¿eh? Dale A ver lo que tiene No sé ni lo que tiene, tío A la muralla al uno Oh, que va, que va, que va Me piro, me piro Muchas mazas, tío Pero si está aquí No puede estar ahí Así que ábrele tú ahí Yo lo detengo yo No, no, está aquí Hasta aquí hay egipcio Está fuerte Pero bueno, eso es que está Rubén Diciéndole lo que hace Porque eso es de Rubén Rubén Sí, las mazas contra O sea, cartado contra cartado Tipo que Rubén le ha dicho Viene el morado Tiene que estar produciendo Eh, eh, eh ¿Alguien me ha movido? No Yo no Mierda Perdido el oro Me cago en Dios Yo lo has destacado, ¿eh? Voy a reventar al morado La Virgen compás Tenemos a 10, ¿eh? Están jodidos aquí Aleko, te pillo Te pillo Te cancelo, ¿vale? Yo creo que lo coge Sí, ¿no? O igual Mira, te voy a ayudar Te voy a ayudar Espero que Mira, Aleko Te cancelo producido en un segundo Ahora te la pongo Vale, vale, vale Porque si no No va a llamar polla ¿El botín no te hace? ¿El botín no te hace? No, todavía no lo hice Sí, sí Mi intención es hacerlo Pero todavía no lo hice Vale, vale Que... ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo ves? Tú... Espera que... Vale, yo voy a... Yo voy a ir aquí a la derecha A ayudar a reventar a este tío Vale Ahí, ahí, ahí Venga, ahora le entramos Que está abierto, está abierto, ¿eh? Espera, espera No, no, no Hay que matarle, hay que matarle Que le tiene muchas... Ya, por eso Ahora sí Ahí, ahí le he reventado Mira, ahí le he reventado Unas pokers que me he parado Pues vamos, vamos para dentro Lo que pasa es que le abría Hace tiempo, ¿eh? Igual le está cerrando, ¿eh? Abre otra vez, igual Conquisto Tío, que te pille abajo Que te pille abajo Que te pille abajo Lo he perdido todo, vamos, vamos Vamos, prácticamente todo Está cerrado, tío Ah, no, no, no Corre, corre, corre Si hay que irme fuera Si hay que irme fuera Hostia, está cerrado, tío Conquista, conquista Conquista Dice que lo he perdido todo Pero ¿dónde estás hablando, tío? Tenemos que ir a Niestra, ¿no, eh? No Pincel, por los nuestros Nuestro, 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 nuestro Vamos Venga Mira, ya ha llegado ese Vete, vete Que voy a reventarle las mazas Vale Y está el Egipcio Mira, vete por el Egipcio Que está con... Ah, vale, vale Sí, sí, lo veo, lo veo Está por él Milvan, coge el foro de carta Voy Cuidado, que está viniendo el Egipcio, eh Voy hacia su zona, yo ahora Define tú aquí como sea Milvan, ¿tienes tropa, no, eh? Tengo, sí, tengo 16 unidades Pero estoy mandando el héroe El héroe secundario Espere Vale Vamos a ver Estoy recapturando abajo los pueblos Hay agua en la lápida, eh El área Al pasar por la lápida hay agua Ahora ya Pues te estoy a tragar Espera, espera Esa aldea Me encargo yo, la de mi lado, eh ¿La de abajo, en azul? Sí Ok Uy, cuidado, eh, cuidado, eh Voy a... Estoy aquí en el foro de Kitsi Yo creo que puedo Yo creo que podemos recuperar el foro de Kitsi Mira que punto Hay que matar a ese héroe, tío Me cago en el puto de luchetao de mierda Para cogerlo, ¿dónde estás tú? De aquí, mira, entrando por la puerta Ah, vale ¿El foro, carta? Sí Va, esto te ha pillado Entrando por la puerta, ¿pero dónde? Espérate, bajo por la puerta principal Ah, pero cago en Dios Pero no tienes tropa más, vale Ya, no, no Para apelar Para apelar no puedo Coño, captura, hostia Pero ¿por qué no se mete, tío? Cago en Dios Pero ¿quién cerró una puerta, tío? No nos jodas No lo comprendo Bueno, si estamos dando más guerra A la Virgen, eh Eso sí Te captura abajo Te pongo a hacer más Torex o qué Eh, no, de momento Sí, bueno, sí Ahora lo pongo yo, lo pongo yo Ok Espérate, soy un puto, eh, güey Bueno, en serio, déjalo de momento Que está el uno Venga, tío Si tengo cuatro camellos ahí Muertos de risa, tío No los ven, tío Qué putada Son cuatro mil, ¿eh? Bueno, me han reventado Ha llegado justo la tip Tiene que seguir ahí dando madera Anillo, el 16, por si alguno necesito Yo no tengo nivel, tío Venga, vamos, let's go Minuto 20 otra vez Que ha tributado yo ¿Qué ha tributado yo, Láter? No Un card, un card, otro, eh Sí, sí, voy yo, voy yo ¡No! ¡Ay, cómo el conquistador ha llegado! Tiene un card y la por tienes, ahí El altar está aquí, eh Bueno, eso Habrá que usarlo Ah, ya he bajado con un hervegado Qué PR ¿Qué ha tributado yo, Láter? Joder ¿Está viendo Pobla, Láter? Eh, en esa parte lo tengo ¿Sí? Sí, 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 sí Me mandan de la principal De la de... A ver si te recapturo la aldea de arriba Oíste, Bilban, tributa Coge un caballo del libero y tributa tú Venga Venga, no, no, no Estoy yo, ya está en ello Vale Me entra algo de acudero No tengo no bordo No sé yo, ya está en ello Ahí está en ello Cuidado, cuidado, ¿eh? Bueno, en el centro de equipo. Ahora voy a hacer por team, voy a hacer lo de los tributos, que fue el tributo que aún no me ha sido un gran error. Estoy cogiendo por 6, ¿eh? ¿Lo pillas? Sí, sí, lo pillas. 4, sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Sube. Iban, sub y gestiónalo. Voy. A ver si lo aguantas. De todas formas, deja una unidad en mi foro, ¿eh? No, hay 10. Vale, vale, vale. Voy con el héroe. Hostia, me viene con libios, madre mía, esto va a ser una fiesta. Joder, lo parte, ¿eh? Dices tomarte una fiesta aquí, tío. Lo vas a derretir. No, pero ocurre, tiene el control, ¿eh? De chill. Soy yo o cada vez juego mejor, madre mía, así. Fucking iron, it's awesome. Awesome iron. Awesome slayer. Voy a capturar esto, ¿no? Estos pavos tienen que estar flipando, porque... Tuyos bilban que somos un poco novatillos y que les estemos dando tantas guerras, tío. Sí, sí, tal cual. Estos tienen que estar... Tú, ¿verdad? Te digo yo que flipan, vaya. Dirán, estos pavos están infiltrados, ¿oíste? Tu punto que... Yo te digo yo, que Alcon no se rindió antes, cuando perdió el foro, por orgullo, ¿sabes? Porque... ¿Cómo van ahora? ¿Cómo enseñan a Sim que acaban de perder esto? Si en vez de ser mil vanillos, son guantes y iron, ya se hubieran retirado. Tu punto es con más cojones, hay que echarle... Hay que apretar, ¿sabes? Claro, que bueno. Eh, claro, mi saco ya héroe Hizz y voy funcionando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te ha funcionado, pero ya. Vamos, que tributes... Pégalo, tú... Que tributes... Te pongo que todos los habías quitado. Yo no he tributado, no he tributado yo, déjame que te... Mira, pues tributo, eh. Mira, tengo dos fortines aquí más nuevos, tío. Sí, sí, ahora... Hostia, bien hecho lo de las mazas. Bueno, bueno, abajo. Mira, estoy peleando aquí como puedo, eh. Pero no es lo que duraré. Tiraré, ¿dónde está? A la diestra, nada más que hay uno, ¿no? Fuck. Bueno, tienes hechizares. Voy a buscar... Vamos a hechizares. Puedo subir de nivel. Buildan... Mata a un ciervo, eh. Ay, tío, es verdad. Estoy con la agencia. Ah, pues ya he encontrado un... Un cervatillo, tío. Vamos a buscarlo, ¿sabes? En cualquier punto gris del mapa. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo. Está muy calla ahí que voy a ir, ¿no? Lo metí ahora. Ah, vale, vale. Normalmente das conversación buena ahí. ¿Y si le mato la mula a esta? ¿Qué pasa? Estaba viendo qué sombra es. Bueno, bueno. Iron, tienes que flipar viendo esta partida. Sí, tío. Sabes contra quién estamos jugando, ¿no? Sí, sí, lo veo. Joder, Alberto. Es en tercer... O sea, quitamos como... Este foro dos veces. Este lo intentamos otras dos. Estaba grabando la estoy. Por lo cual, grabada quedará. Pero Rampe está haciendo cosas muy raras. Está muy bien. ¡Botín, botín! ¡Vamos, botín! ¡Botín, botín! ¡Botín, botín! ¡Botín, botín! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! Yo lo haría hasta Nilos. ¿Nilos? Venga, patanquea, ¿no? Sí, está cargado, seguro. Ya, 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 ya. Sí, sí, nada. Acabo de tenerlo. ¡Cállate! Te mando... Fíjate a los de la izquierda. Los de la izquierda se están cargados. ¿El qué? Fíjate a los de la izquierda se están cargados. Sí, sí, ¿estas dos? Sí, sí. Los cargados y los disparos tributarios. ¿Dónde, Dios? ¡Muerte al invasor! Ahí está muertísimo de hambre. Ya, ya, ya. Voy a... Entré a la izquierda, ¿no? No lo podíamos volver a entrar ahí arriba, eh. Sí, además está a alivios ahora, eh. Míralo. No cosa es matarlo de hambre, eh. El muerto de hambre, eh. El muerto de hambre, eh. No, no puedo, no puedo. Ahí, ahí. Yo voy a seguir capturándole, eh. Aquí, haciendo un poco el gume. Ah, esto me va a reventar este... 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 Mándate... Mándate muros de comida. Ah, lo que voy a hacer es cambiarlos. Lo tengo un puto a diestra, tío. Me cae con Dios. ¿Cómo que no? Sí, tenemos uno. ¿Dónde? Coño, estás metido en uno. Hostia. Como en mis capis, por favor. Vaya. Literalmente, el único forte en que es de tu color es una diestra. Sí, sí, sí. Es que tal vez... Esto me pongo nervioso, tío. Te hago nervioso. Algo cuando te escuche en el vídeo, verás. Todo eso es de grave. El revento de mi cabrones. Eh. Quitando aldea, no tenemos problemas. Oye, buen camino de los doscientos actuales, ¿eh? Para que nos despáis. Qué bueno. Camillada. Qué bueno. Abajo. Qué puto héroe chetado de mierda. ¿Cómo lo son aquí? Oye, estas matas te las mando para ahí, para tu foro. Eh, sí. Mándome las. Es el pacto, ¿eh? Sí, sí. Todo. Ah, no. El pacto no, joder. Lo hago, lo hago. Vale. Sí, sí, sí. Tengo todo en ese pacto ahí. Pues lo que sea. Entra ahí su foro y eso estampa ahí. Recupera bastante. Yo he mirado que... Para el minuto 20, así, me suelo hacer. Sí, pero... Yo también debería, pero... O sea, es el vídeo normal, hombre. ¿Es tu... Tu función principal? Bastante algo estamos haciendo. No, siempre. Digo. En serio, Airon. No es porque... Si insista, lo que debería hacer es terrible. Vas a flipar. Vas a flipar. Estás haciendo un montón de hilos, eh. El azul. Tengo aquí casi 100 ares. ¿Quieres entrarle? Sí. Conquisto la aldea y voy abriendo. Por la gloria de Hitler. Vamos a estar algo que le está metiendo. ¡No! ¡No! A ver, yo... Están avanzando hacia mi foro, el egipcio. Yo creo que... ¿Tienes tropa ahí? ¿Tienes tropa? Tengo tropa. Tengo élites ahí. Vale, vale. Sin suavisa, eh. No como antes. No, no. Pero el altar lo tenemos. No, el altar está aquí. Lo mandé yo antes. La ubicación. ¿Dónde está? Aquí estaba, joder. ¿Está donde hay debajo del foro carta? El oro, el oro, el oro, eh. Danla ya. Ilumínalo. Eh, pues... aquí. ¿Te sacó el oro el aire? Eh, sí, porque... Tú eres un chetado de mierda. Me cago en la puta que lo parió. No, mierda. No, no, no hagas eso, Aleko. No. No. He sacado nivel. Ya, pero mira, lo le estoy reventando, eh. No, no, no le estás reventando. Estás perdiendo. Ah, vale. Ya te he contado, eh. Me quedaré. Sí, ahí me quedaré. Qué duele. ¿Qué designing hay...? No, 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 yo... Uy, lo tenemos que llevar la희. No, no. No, no, no. ¿Yo? No, no no, no. No se lo, no. Perfecto. ¿Cómo puedo ir en la Maquina? No me tengo tanta honoreda del Tribunal. El altar es súper importante ahora mismo Sí, pero donde está, es que no se donde está Ahí está, a lo mejor el pan Aquí eso, lo que ya le has mandado yo antes, aquí están No está quedando aquí nada, eh El altar es técnico, no vale Habrá que tirarla, eh Se ha recuperado esta parte de mapa Ya nos quedan tributos Está aquí, está aquí, lo tengo aquí Sí, Big Band, si gusta Voy Sabes que tenemos... No te esperabas, eh No te cometo el EOS de mierda, cheta Me lo como aquí en la puerta, creo, eh No, no, no ¿Cómo? Aquí en la puerta, le estoy tanqueando En la puerta de... No No La gloria de Egipto Soy el protector de Egipto No no, si no, no No, no, no... Que vaya musicota que tiene. Ah, si. Papiro al 24 arriba. Hostia, nos están recuperando todo el mapa. Si, abajo es que... Me ha matado bastante caballería, tío. Bajo este. Vamos a ver. Esto, 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 esto. ¡Aplastemos al enemigo! Mandamos un secundario para ahí abajo, eh. Mira. Con 25 usuarios. Arregláislo por ahí. Venga. Vamos a mapear, eh. Pero bueno, que... Estar pendiente de... ¿Sabes qué cabrón? Somos un puro impenetrable. Vale. 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 Ahora que ahí tiene un nivelón de la Virgen, eh. O sea, no lo vamos a dar nunca. O sea, es el problema, tío. Se puede. Pero bueno, yo quiero que podamos, eh. Yo estoy sacando tropillas reguladas. Tengo más niveles para... ¿Estás pillando el agua? es bueno me voy a dejar me voy a reventar aquí este de aquí y 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 que me quedo casi seco eh pergamino vale eso por ahí que buena eh y 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